Quiero cantar una canción especial Se llama Resumiendo y es una bachata Si quieren bailar bachata se pueden levantar de la silla y agarrar a la pareja Tengo ganas de mirarte Sobre un lienzo quisiera pintarte Y ponerte rosas en el pelo Tengo urgencia de escucharme en tu voz Tengo esos presentimientos Que te vienen cuando hay sentimiento Dame un beso de ese jugo de caña Baila, baila, que me brota tu caña Verás, resumiendo estoy enamorado Como muchacho de pueblo Resumiendo estoy como dormido Acosado en tu pecho En esos lindos pechos Más quisiera yo Dame tu consentimiento para recorrer Quiero ver tus límites y tus proteas Dame tu consentimiento para conquistarte con mis calaveras Dejas hacerme de tu orilla Dejas hacerme de tu orilla Porque la corriente a lo mejor me lleva Ay, qué bonita que estás esta noche Dios mío Tengo de lo que no tengo Para dártelo Como si tuviera Mi alegría Y mi noche entera Mi certeza y mi seguridad Resumiendo Resumiendo estoy enamorado Como muchacho de pueblo Como muchacho de pueblo Resumiendo estoy como dormido Acosado en tu pecho En esos lindos pechos Más quisiera yo Dame tu consentimiento para recorrer Quiero ver tus límites y tus fronteras Dame tu soberanía Quiero ver tus límites y tus fronteras Dame tu consentimiento para conquistarte con mis calaveras Dejas hacerme de tu orilla Porque la corriente a lo mejor me lleva Tengo un cafecito fresco A las seis y media de la mañana Tengo mucha ilusión de casarte Y llevarte a conocer A Caracas, Venezuela Cuna del libertador Simón Bolívar Hoy Leopoldo López está preso desde hace dos años Mucho preso político Dame tu consentimiento para recorrer Toda y tinta entera Dame tu soberanía Quiero ver tus límites y tus fronteras Quiero ver tus límites y tus fronteras Quiero ver tus límites y tus fronteras Quiero ver tus límites y tu fronteras Dejas hacerme de tu orilla Porque la corriente a lo mejor me lleva Deja hacerme de tu orilla, porque la corriente a lo mejor me lleva